La Fundación Más Vida oferta unos talleres formativos en modalidad online en técnicas radiofónicas orientados a la capacitación de mujeres en el medio rural para visualizar el papel de la misma en este ámbito a través del manejo de herramientas radiofónicas donde se conocerá el podcast. La idea es trabajar lo que son las técnicas de radio de podcast, principalmente porque no es radio en sí, es podcast, explicarle cómo se crea un podcast, cómo lo pueden ellas editar y trabajar de la manera sencilla o que con un simple móvil pueden hacerlo y no necesitan internet, que a lo mejor entran en las zonas rurales. Eso está de alguna manera más complicado, porque no llegan a las redes igual que en las grandes ciudades. Este proyecto financiado por Gobierno de Aragón tiene como hilo conductor del podcast creado que se subirá a una plataforma una vez finalizado el papel que desempeña la mujer para que darle una mayor visibilidad. Metemos un poquito la temática de lo que es la mujer en el mundo rural, un poco sus experiencias, cómo se ven ellas, cómo se desarrollan, qué hacen y sobre todo lo que es más importante, visibilizar a la mujer en el mundo rural que ha sido durante el largo de la historia, pues ha tenido un papel muy importante y no se le ha visto y está como siempre ha estado como detrás de él. Además, este proyecto también pretende la inclusión y visibilización de las mujeres inmigrantes que llegan a zonas rurales. Nosotros trabajamos proyectos de educación al desarrollo y proyectos en países del sur, en República Dominicana y Nicaragua, porque somos una organización de cooperación al desarrollo y queríamos también visibilizar las mujeres inmigrantes que están viniendo a España y están un poco de alguna manera asentándose en poblaciones rurales porque para ellas es más fácil encontrar una nueva forma de vida. Estos talleres se dividen en cinco sesiones los viernes en horario de seis y media a siete y media de la tarde, desde el 29 de enero hasta el 26 de febrero, que de forma telemática creará sinergias y diálogos entre las participantes. Aquellas interesadas pueden apuntarse a esta formación a través del correo electrónico proyectos arroba fundacionmasvida.org donde también les facilitarán la información que necesiten.